Nadie me quiere como tú, nadie me ama así, tú eres mi canción, eres para mí. Yo soy el café de brillar, yo soy mi maría, mi champiña, los días que puedes sacar, nadie te haría en mi vida. Cada día de despertar, si me estás amigando, abrazando. El amor es la llave que hay que abrir, abre tu corazón y se leí. Nadie me quiere como tú, nadie me ama así, tú eres mi canción, eres todo, todo. Nadie me quiere como tú, nadie me ama así, tú eres mi canción, eres todo, todo. Para mí. Oh, oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh, oh. Es todo, todo para mí. Oh, oh, oh. La luz en mi oscuridad Tú me has devuelto el sol Cielo azul, mi ilusión Nadie me quiere como tú Nadie me ama más Y tú eres mi campeón Es todo, todo para mí Nadie me quiere como tú Nadie me ama así Tú eres mi campeón Es todo, todo para mí Nadie me quiere como tú Nadie me ama así Tú eres mi campeón Es todo, todo para mí Nadie me quiere como tú Nadie me ama así Tú eres mi campeón Es todo, todo para mí Nadie me ama así Nadie me ama así Tú eres mi campeón Es todo, todo para mí